hablando de ventaneando no es verdad no bueno pero de todos modos miradores un abrazote muchas gracias por tu super chat de pues de siempre todos los días sí y discúlpanos pero de verdad te lo juramos que no nos aparece de verdad te lo juramos que no le di refresh y nada bueno bueno ventaneando hoy cumple 25 años el 22 de enero de 1996 salió al aire el primer programa grabado a las 7 de la mañana transmitido en la noche o sea no fue en vivo no era en vivo el primer año creo que no fue en vivo todo el año todo era así como les comento era a través de porque aparte pedro sola todavía trabajaba como con un cargo público de economista era godín era godín entonces terminaba de grabar ventaneando y corría a la oficina de gobierno que en aquel momento era el gobierno estará lo de solidaridad todavía de carlos salinas de cortaria en ese momento estaba ernesto cedillo no como como presidente y pues bueno ventaneando que no ha pasado durante estos 25 años cuál crees tú que ha sido el mayor escándalo yo por ejemplo para mí fue inolvidable cuando a la bárbara pidió réplica valiéndole que la vetaran de televisa fue se plantó insultó a bisoño se defendió lo despreció lo hizo llorar y y luego después fue a todavía rematar no y él le llevó flores y iba con la tigresa así que nunca entendimos por qué doña tiger fue de chismosa y mitotera pero ese momento creo que es épico que otro momento es épico de ventaneando bueno de investigaciones pues el caso clan trevi andrade no sí que destaparon la cloaca de todo el escándalo de la trevi y sergio andrade y provocó que los provocaran exacto la demanda todavía continúa no están demandados en pero provocó no nada más que los demandaran sino que estuvieron en la cárcel en brasil en sergio andrade y y en chihuahua y después en chihuahua no aquí en la capital del estado claro se destapó uno de los casos más horrorosos del espectáculo no donde menores de edad estaban involucradas yo creo que definitivamente eso también marca ventaneando también creo cuando hacían ese tipo de investigaciones que padre no sí muy buena investigación seguido por esa línea también por supuesto el lo que lo que pasó con la oreja cuando se empezaron a pelear que estaban los dos programas en vivo y se empiezan a pelear los dos programas a mónica garza la mandan a entrevistar a carmen campuzano y la reportera de la oreja se quiere meter primero dice yo soy primero y la verdadera dice no yo soy primero y órale que tú las traes pero quítate y le pone una agenda para tapar la cámara y y se gritaban y pati chapoy gritaba en el estudio y por el otro lado flor rubio gritaba en la competencia a lo mejor desde ahí viene esta rispidez no porque hubo este enfrentamiento público muy fuerte nunca había pasado o sea tú nunca has visto a Javier a la torre peleándose con López Dóriga o con Denise Merkel ni a dos este televisoras al mismo tiempo enfrentadas en el mismo evento en ese momento se enfrentaban y además era por Carmen Campuzano que yo digo bueno pues o sea así que digas tú vamos a pelear vamos a meter pelearnos por alguien por Luis Miguel no no pero Carmen Campuzano en ese momento la estaba pasando muy mal había tenido el accidente se había destapado lo de las drogas era la nota cuando no había tantas notas sí eso sí entonces era era pues el rating oye y cuando salió pati chapoy a decir mi 1 49 y me quieren meter a la cárcel te acuerdas que Televisa estaba afuera de su casa en ahí en la Ciudad de México queriendo llevársela a la cárcel y la tuvieron que sacar en helicóptero no y llevársela TV este que en helicóptero como llega Ricardo Salinas así se la llevaron a ella para que nadie la tocara y llegó al foro de ventaleando recuerdo con un vestido blanco no y y se planta frente a la cámara y dice este me quieren meter a la cárcel por hacer mi trabajo y todo el país en ese momento era que está pasando con pati chapoy y Televisa ¿no? Lupe Reyes dice el oso de Pedrito Sola y la mayonesa ah inolvidable todavía los persiguen los menos si eso eso fue inolvidable y fue un momento muy momento muy tenso también yo creo que las salidas de todas las mujeres que estuvieron en ventaneando a las ex conductoras siempre salen en polémica ninguna se ha ido por bueno Mónica Garza nada más ¿no? ajá es la única que se ha ido en Santa Paz es la única que pidió como una un cambio ¿no? que ella se quiso pasar de los espectáculos a las noticias pero las demás enemigas de pati chapoy a ver ahora quiénes va a tener ahí yo digo que va a estar en Zoom o algo así ok y la choco pues que se fue por enfermedad ¿no? si no la choco de hecho yo creo que la choco su lugar sigue ahí ¿no? pues es que ha seguido apareciendo cada vez que viene a México ¿no? si definitivamente han sido 25 años muy buenos en información y definitivamente tienen un lugar dentro del mundo del entretenimiento también pues siempre han tenido problemas con sus competidores ¿no? con Maxingutsai con Gustavo Adolfo o sea siempre con sus competidores hay como cierta rispidez ¿no? si que los caracteriza hablando de competencia oye la cachetada que le dio Ana Bárbara a Daniel dice Judith si le dio una cachetada medio cachetada ay Judith se me hace que ya le estás poniendo de más si ya le está inventando ¿verdad? yo no me acuerdo de una cachetada cachetada me acuerdo que él llevaba rosas y pues no sé si se las aceptó pero cachetada no 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 se las aceptó no le aceptó las flores pero es que aparte fue una sorpresa para él según revelan pues él no sabía que iba a llegar a Ana Bárbara Pati Chapoy le da la réplica pero no le avisa a él entonces eso fue lo que a él le dolió lo que lo lastimó porque si hubo una humillación Ana Bárbara se defendió muy bien la verdad muy bien y tú te acuerdas que desde ahí ella le señalaba cuestiones de las preferencias sexuales ¿qué le dijo? que si te faltan no sé qué pero le señalaba como de que como de que ocultaba algo como que Ana Bárbara le sabía algo ¿no? pues es que en el medio artístico todo se sabe y luego ¿qué crees? que hoy pues Pepillo Origel ayer se nos va a poner Botox para estar hoy inventaneando o sea que si va a estar presencialmente dicen que va a estar inventaneando y se nos va a poner Botox le valió la pandemia ya ves que no quiere ir al programa hoy por lo por evitarse contagios pero él dijo Botox y me pongo o sea él se quiere ver como en 1996 dice a mí no me va a venir a humillar Pati Chapoy yo me voy con mi Botox ahí se lo están poniendo mira ya le están estirando su pielecita para estar a las tres inventaneando junto a Pedrito y eso solo va a aparecer un adolescente ajá se va a decir ¿y este qué le pasó? va a aparecer su abuelito y son de la misma edad sí 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 dice Normandrea en Faranduleros hay uno verde María Jesús Rico ya lo leí Normandrea lo leí muy al principio muchas gracias gracias también pues mira ahí está Pepillo poniéndose su Botoxito este dándole duro para verse hay que miedo no todo eso ya sé para verse mejor que nunca hoy inventaneando ¿y cómo quedó? a ver a ver no es bueno es que creo que ya se lo pusieron pero se nota en el transcurso del día del día ¿no? de las semanas ¿alguien se ha puesto Botox aquí en el en nuestro chat? a ver cuenten cuenten yo la verdad no le vamos a decir a nadie yo la verdad nunca me he puesto sé que hay gente muy joven que se pone yo honestamente no no pues ¿cómo? no 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 ok ¿qué tal? el pleita ok estamos recordando todavía los escándalos y pues el pleitazo de Carmen Campuzano que por cierto Carmen Campuzano declaró hace poquito que después de todo eso vivió un infierno en los centros de rehabilitación en los que estuvo ¿eh? que la pasó súper súper mal castigada humillada y bueno es que se dicen tantas cosas de esos centros de rehabilitación ¿no? se dicen cosas horribles ¿no?